Yucatán es divino, ya les dije a todos, porque todos venimos de diferentes lugares, que primero es la comida más deliciosa del mundo, la gente es increíble, las experiencias que se viven aquí son completamente diferentes al centro de México y al resto del país realmente, así es que tienen que venir a Yucatán, Yucatán es hermosísimo, el clima es divino, la gente es hermosa y la cultura que hay aquí también es a otro nivel, y bueno, hacen unas cosas divinas, a mano, con un trabajo espectacular, mexicano 100% y nada, la comida, ya dejen ir a comer que me quiera como una cochinita pibita. Gracias.